Tiene contra Brito, va el Lugo con el quinto, con 5 contra 10. Se viene Jiménez y esto tiene que conocer gol. Tiene para Fernández y grito gol y va Fernández y coloca el centro. ¡Está bien! ¡Gol! 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 ¡Gimnasia! ¡Olé, olé, olé! ¡Pucho, pucho, 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 pucho Barzotini! ¡Una contra espectacular de gimnasia! El centro camino de Fernández entraban tres para buscar esa pelota, ese balón. Y apareció Barzotini en una corrida formidable, maravillosa, sensacional. Al minuto 26 del segundo tiempo, como si recién arrancara el partido. Como si tuviera Gimnasia que meterse los tíos en este gol. Apareció Barzotini lanzándose el ataque con mucha convicción, con todas las ganas y con la certeza que él iba a definir ese gran jugador de contraataque. ¿Qué hizo Gimnasia que tuvo el equipo de Trollio? Y ahora Gimnasia llega el quinto gol de la mano de Gran Fútbol. También de la mano de Barzotini. Porque no solo para ir a la rompida esta noche, sino también el pucho Barzotini. Gimnasia que sigue cumpliendo en su paseta de defensor, como así también el arco rival cada vez. Que tiene alguna chance, alguna oportunidad. Gimnasia 5, crucero el norte, cero. El lobo canvilatazo. Ahora sí que te van a mirar de otra manera, Tripero. Ahora sí que demostras todo lo que sos, lo que tenés, el mejor plantel de la primera B nacional. Barzotini apareció por el segundo palo para poner el quinto para el lobo. Cinco para Gimnasia, cero para el crucero del norte. Pucho, pucho, pucho Barzotini a los 26 minutos. Ahora tengo 28, casi 29 de este segundo tiempo. Cinco Gimnasia, cero, crucero del norte.